Buenos días, Jorge. Te informo que dos personas muertas y nueve heridos fue el saldo que dejó una explosión por pirotecnia en una cantina ubicada en el municipio de Chapulhuacán, en el estado de Hidalgo. Versiones extraoficiales apuntan a que el accidente se originó luego de una aparente discusión entre dos mujeres, lo que llevó a que una de ellas prendiera a fuego un paquete de cohetes que se encontraba en dicho establecimiento. Los hechos sucedieron la tarde del domingo 17 de septiembre en la cantina Don Telo, en dirección a Tenango. Según autoridades locales, la explosión y el posterior incendio habrían sido causados por quema de pirotecnia que se encontraba almacenada de forma ilegal en el local. Se registró una fuerte explosión por pirotecnia en una cantina ubicada hacia la salida Tenango. Desafortunadamente se reportan dos fallecidos y varios heridos, quienes están siendo atendidos por servicios de salud. Informo en una publicación en redes sociales, el ayuntamiento de Chapulhuacán. Cerca de las 11 horas del domingo, el municipio de Alguén se dio a conocer la lista de fallecidos, entre los cuales trascendió a una menor de 16 años y un adulto mayor de 88 años. También se conoce la cifra de nueve personas lesionadas. Por los hechos, la Fiscalía General del Estado de Hidalgo ya abrió una investigación para dar con el origen de la explosión y deslindar responsabilidades. Informo Anachely Elizondo.